¡Suscríbete al canal! Eh... no Que habíamos desbloqueado Ah, son la vampireza, ¿no? Mejoras y nada, poquito más Me acuerdo que habíamos perdido el desafío En el último momento, ¿os acordáis? El dragón ese nos jodió el desafío En la última unidad, tío Somos bastante tontos y bastante malardos, pero bueno Sigo sin hacerme esto Ya me lo haré, supongo En algún momento fuera de cámara que tenga tiempito Porque ya sabéis como son mis día a día Me levanto por la mañana, a las 8 de la mañana Desayuno, tal, me pongo a grabar algún que otro indie Luego me pongo a editar cosas del LOL Abro stream y luego me pongo a grabar indies Hasta que me voy a la cama, tío, y no tengo tiempo Para nada más Pero venga, vamos a darle caña, rápidos helados Voy a seguir con la vampireza, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó muchísimo la vampireza, bastante Bastante me gustó mucho Eh... Molok también me gustó bastante Hace un montón de daño, lo de retroceder unidades Mola bastante, sobre todo para unidades grandes Y prepararte, y sobre todo para cargar el poder Mola mucho Asra, creo que por ahora es mi favorita Me encanta Asra Pero quiero darle un try más a la vampireza, ¿vale? Así que vamos con ella Fase número 8 Rápidos helados ¿Y a eso lo llamas victoria? Dejaste que avisaran a los demás norteños con el cuerno Rápido, dirígete a los rápidos helados Y hazte con el control de la aldea principal Antes de que lleguen los malditos refuerzos Ni se te ocurra volver a fallarme, general Eh... No he leído los comentarios del nivel anterior Por lo cual me imagino que algunos de vosotros me estaréis diciendo No, en tal sitio tienes un... Tienes un easter egg No sé cuánto No lo he leído, ¿vale? Lo leeré después Y me imagino que en el siguiente episodio volveremos aquí Y lo haremos, ¿vale? Los... Los logros Si es que no los saco Si no los saco ahora Si no los veo ahora Lo... Lo haré en el siguiente episodio ¿Vale? Os leeré y tal Y lo haré en el siguiente episodio Aquí tenemos pingüinos Aquí hay pingüinos ¿Qué hay que hacer con los pingüinos? ¿Ahora hay que hacer algo con los pingüinos? Ah, toma Encuentra a los agentes secretos Vale, ya está ¿Hay alguno más? ¿Habrá alguno más? Aquí hay un escudo Aquí hay una morsa Eh, la morsa Aquí hay otra Ah, es la misma, ¿no? Es la misma que va de un lado a otro Supongo Vale, ya está Supongo que no... No sé, la morsa Creo que no hay que hacer nada con ella Aquí no hay nada Vale Hacemos una defensa aquí, ¿no? Lástima que está esto Aquí hay defensa en triple Aquí tenemos varios también Aquí podríamos poner Ya que es una línea recta, sí Podríamos poner este aquí O este aquí Creo que este va a estar mejor aquí Este No, aquí no Este mejor aquí Porque así puede bufar las torres al lado, ¿no? Bueno, creo que no llega Creo que no llega Voy a dejarlo aquí para aprovechar Que es una línea más larga, ¿sabes? Y con el golpe del suelo Vale, así sin más Vamos a poner ¿Qué viene por aquí? Cazadoras y salvajes Arqueros Arqueros Venga Menos que habrá que defender también por la izquierda Supongo Y quizá vengan también por el agua Nunca se sabe ¡Pum! Ese estúmulo un montón, ¿eh? Transformate, nena Vale, vamos a invocar Para bloquear un poquito La vampireza mola mucho Me gusta muchísimo este personaje, ¿eh? De mis favoritos ya, la vampireza Todos los personajes son buenos, ¿eh? Incluso Moloch Que al principio dije Ah, es muy lento y tal Mola mucho Porque quita un montón de daño Me han gustado Todos los personajes por ahora Todos Vale, por aquí tenemos Cazadoras y salvajes Estos son los salvajes, ¿no? Sí Ay, perdón Pues habrá que poner Un par de flechitas por aquí Y aquí voy a poner Sabía que vendrían enemigos, tío Algo me lo decía Algo me lo decía, ¿eh? ¿Qué es esto? Berserkers del norte Con una rabia interminable Cortan en pedazos A todo el mundo que les rodea al girar Daño en área ¿Cuánta vida tiene? 500 y pico Explícaselo, nena Explícaselo Un solo barco Para venir Un solo berserker Explicadísimo, ¿no? Imagino que más adelante Vendrán más En cada barco Bueno, se llaman Dracar, ¿no? Los barcos estos O me lo estoy inventando Puede que me lo esté inventando Puede que sí que me lo esté inventando un poquito Casi me mata la vampireza Lobos, cazadores, salvajes Nunca beberé Vine Tengo la transformación Voy a dejar estos aquí Y volveré aquí No sé si con amor No sé si con amor hay que hacer algo Simplemente es algo de decoración Que hay ahí Transformate, cariño Ha subido el nivel, ¿eh? Let's go Vale, pues se me escapan Aquí unos cuantos No puedo hacer nada ¿No? Se va a escapar uno al menos Mínimo uno, ¿no? Vale, mínimo uno Se me ha escapado uno Debería empezar a defender también Un poquito más por aquí, ¿verdad? Vamos a desvalar esta a tope Luego pondré Supongo que también pondré Caballeros Oscuros Bueno, pondré una de fuego aquí Y una de Caballeros Oscuros Aquí Para tener un buen bloqueo No tengo nada de bloqueo, ¿eh? Sabéis por qué dice Una flecha a vuestra A tu rodilla, ¿no? Una flecha a la rodilla Eso es un guiño, Skyrim Bueno, muchos lo sabréis Pero por si acaso no lo sabéis Lobos Berserkers del norte También vienen por tierra Cabrones Vale, me hace falta más por aquí La princesita La vampireza Porque a los lobos Les mata la torre, ¿verdad? Un buen chotea que flipas Transforma Sí, la torre se encarga Esta torre ya Un buen chotea que flipas Voy a mejorar alguna de estas De aquí abajo Es muy buena la transformación, ¿eh? Ella 500 de vida, 40 y pico No sé cuánto Quita un montón Vale, la fase por ahora Bastante sencilla Sin ningún tipo de dificultad Dos berserkers, ¿eh? Tengo el rayo preparadito Voy a meter unos rayacos aquí Pum 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 Bueno, acabemos con ellos ¿Cuánto oro dan? Dan como 30 de oro, ¿no? Dan bastante oro ¡Eh, eh, eh! Me la matan, me la matan Me la matan, me la matan Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! Si la transforma Esa cura entera Si la transforma Esa cura entera Hay que tener Hay que tener eso Bastante en cuenta, ¿eh? Oso de guerra ¿Qué coño es un oso de guerra? Nanok Eh, esas son las monturas Del wow Hay un oso ¿Vale? Que es igual que este Oso polares Bueno, oso Osos polares Blindados con una resistencia inverosímil Cargan contra los enemigos Para ser los primeros en combatir Arma de una media Carga hacia adelante Mierda ¿Cuánta vida tienen? 900 Transformate, cariño Ah, buah Lo que me viene aquí Vienen tropas enteras Por ahí Lo que tanquea, ¿eh? La vampiresa Lo que... Me encanta la vampiresa Me encanta la transformación De la vampiresa Es muy buena Igual debería poner aquí Una de fuego ¿No? Mucha defensa por aquí Yo creo que una de fuego Va a ir mejor Una torre de fuego Yo creo que me va a ir mejor Voy a mejorarla, de hecho Explícaselo, nena ¿Qué hacía el área esa de la vampiresa? No me acuerdo No recuerdo qué hacía la transformación El área esa, tú La verdad es que no me acuerdo Qué hacía, gente Vale, tengo rayo Eh, eh, eh ¿Pero dónde vas? Tanquea muchísimo Gibernos Vale, Gibernos Los Gibernos no me importan Si me importan, pero... ¿Solo ha venido uno? ¿Salvas del norte? Ah, vale, viene más Está riendo ya Vamos a tirar un rayo Hay que matar al oso ese rápido Mejorar esto Hay que matar a esos Gibernos, ¿vale? Easy por aquí arriba Con estas torres ya Uf, qué calor hace, gente ¿Os importa si pongo el aire? Lo escucharéis, ¿vale? Escuchad ¿Lo habéis escuchado, no? Espero que no moleste mucho Espero que no moleste mucho el aire Pero hace mucho calor todavía Estamos a mediados de octubre Y todavía me da un montón de calor El ordenador Supongo que porque como tengo Todo cerrado Puerta, ventanas Para no molestar a nadie En casa, ¿sabes? Vale, esto habrá que mejorarlo pronto Tenemos esas dos mejoras ahí Perfecto Los Gibernos estos por aquí No van a poder hacer absolutamente nada Voy a tener que poner fuego aquí Yo creo Voy a ponerle fuego aquí Me va a ayudar esta de fuego, ¿eh? Para estos que tienen armadura Locos, siguen saliendo Del barco Me gusta el hecho de que aquí ¿Veis? Hay un huequillo por donde se ven saliendo Mira A ver si sale más Ah, justo no salen más Pero por este huequillo Justo, justo que los vencieron No salen más Eso es un detalle bastante guay Vale, a defender Por aquí vamos a mejorar esta torre, ¿vale? A tope Esto no sé si debería mejorar El horno de fundición No sé si debería mejorar el horno Es que el horno de fundición No sé, tío Voy a mejorar esto mejor 49, 146 Es un montón de daño Vale, me smurfeo esta parte Voy a meter un rayo aquí No hace falta el rayo Pero yo que sé Por flexear Me lo puedo permitir Explosión sísmica Debería darle la explosión sísmica Es muy buena, ¿eh? Se la voy a dar Voy a darle la explosión sísmica Porque las otras habilidades No me convencen mucho Una runa infernal Pierden armadura en 25% Durante 5 segundos Y los teletransporta hacia atrás Esto sí está bien Lo de teletransportar hacia atrás Sí que está bien Pero prefiero esto, ¿eh? La fisura 210 años de área mágica Mira, mira Se está muriendo ¡Bum! La transforma y se cura entero Salvaje del norte Depredador helado Eso es nuevo, ¿no? Pero antes de invocar Vamos a intentar limpiar esta oleada Vale, depredador helado Los depredadores más letales De las montañas Al morir Dejan esquirlines Asesino Velocidad alta Se dividen en esquirlas ¿Cuánta vida tiene? 360 360 No tiene mucha ¿Qué es esto? No te creo Que me van a venir por aquí No, hombre No, no, hombre No Bastante injusto esto Se los emulfeo en las torres No esperaba que me vinieran Por aquí también, tío Bueno, por aquí Se encargan estos Y por aquí se encargan estos Me la han matado No me he dado cuenta No me he dado cuenta, ¿eh? Cómo me la han matado Voy a subir de nivel rápido A mis caballeros negros Este va a morir ahora No os preocupéis Dios, la salvaje Es lo que meten Hostia, qué problema hay aquí Ni todo el poder Ni todo el poder Se me escapan, se me escapan Esquirlines No puede ser No, se me escapan No, tío Esto no me lo esperaba No, esto no me lo esperaba, tío Qué injusto Nada Ya no consigo las tres estrellas Ni de coña, tío No me esperaba esto, tío A ver Posiblemente me lo pase Pero Este trozo de hielo No me lo esperaba Me siento traicionado Vale, pon eso de devolver daño ¿Me la han matado? No me di ni cuenta Voy a mejorar estas torres Esto no lo voy a mejorar Los caballeros oscuros son Dios, eh Se mueren solos pegándole a mis caballeros Vale, pues tendré que... Tendré que apostar más por caballeros para defender esto, eh Los caballeros negros devuelven mucho daño físico Muchísimo Son muy buenos en ese aspecto Esto habrá que romperlo Verser que cazadoras Voy a poner otro caballero negro aquí, eh Voy a poner más caballeros negros de estos Son muy buenos los caballeros negros Muy, muy, muy buenos Al menos solo se han escapado cinco Sigo consiguiendo dos estrellas Pero... Últimamente no me estoy pasando las fases a la primera, eh O sea, con las tres estrellas no me está saliendo bien No lo puedo pasar sin muchos problemas, ¿no? Voy a transformarla Vale, a tope mis caballeros negros Let's go Me he centrado mucho en defender por aquí con esto En plan torres así para tal Pero me he olvidado de... De defender con unidades el suelo, ¿sabes? Cazadora salvaje, depredador, guiberno Vale ¿Cuánto devuelven? Devuelven 45 Quiero el daño letal Voy a mejorar estas torres también Miren, miren como se mueren solos pegando, eh Tío ¿Vos quedáis ahí, petardas? Uf, transformate, reina Se mueren solas, ¿no? ¿O no? Nada, me han matado a uno Es normal que me lo maten, joder Está ahí tanqueando como un campeón a las cazadoras Mira como los acribillan a los caballeros negros Pobrecitos Los que tanquean Tengo que matarlas así, pues si no, no puedo Hay otra ahí Cárgate, nena Vale Berserker Bruja de hielo Eso es nuevo, ¿no? La bruja de hielo es nueva, creo Sí, es nueva Bruja de hielo Poderosas brujas capaces de crear vida con su magia de hielo No hay enemigo al que no puedan congelar Congela unidades, invoca esquirlines Resistencia a la magia alta Bueno, resistencia alta a la magia 300 de vida Vamos a darle un nivel a esto Vamos a darle un nivel a esto ¿La bruja ha muerto? ¡Es la bruja de hielo! ¡No he encontrado tu sangre exquisitante! ¡No he encontrado tu sangre exquisitante! ¡Suscríbete el álbum del fuego! ¡Un nivel a esto! Bien Tío, me da un montón de rabia siempre En alguna oleada Perder, te lo juro Perder las tres estrellas, quiero decir Porque esto significa tener que volver a repetir La fase, pero bueno, la repetiré más adelante Con todos los poderes y nivel 10 héroes Y esas cosas, y ahí va a ser fácil Iberno, bruja, depredador, lobo Transformate reina, pum Se cura entero, tío, me parece una pasada De verdad, que la transformación te cure entero Es increíble Que la transformación te cure entera Me parece increíble Hostia, esta realidad es dura, eh Retrocede, cariño, retrocede Esta oleada es dura, eh Fuego a estas Me la destruyen, me la destruyen Bien Bien, bien, bien Los caballeros negros, tío, son increíbles Porque devuelven 45 de daño por cada golpe Mira, la transformo y se cura entera Qué pasada Voy a poner lo del daño letal Cazadora Bruja, berserker Vale, voy a ver ¿Qué es eso? La motosierra esa ¿Ha sido esto? ¿Ha sido esto? ¿La erupción de fuego es en área? Sí, ¿verdad? Quédate aquí, quédate aquí mejor Bien, estas torres emmurfean a las brujas Vale, erupción de fuego Erupción de fuego Vale, me lo paso fácil Yo creo que me lo paso fácil, eh Mira aquí, mira aquí, mira aquí Cómo se mueren las brujas A ver con las tías estas, tío La motosierra esa que es, ¿loco? Salvajes, depredador Oso Vale, buena Ahí también Vale, creo que estoy ya bastante fuerte ¡Ey! Hace mi héroe por ahí, sin hacer nada ¡Pum! 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 ¿Cuánto quita esto? 41, 50 No es mucho, la verdad Vale, esto está de sentido ya, eh ¡Ey, ey, 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 ey Ya me lo pasé, chavales Qué pena no sacar las tres estrellas Por culpa de la oleada esa, chaval La puta oleada esa de antes Claro, es que No me pillo preparado No me pillo preparado Ah, es que sad No me pillo preparado, tío ¿Aquí qué me dan? Tres puntos de mejora Nueva torre, mausoleo espectral Y nuevo héroe, Mortemis Qué guapo Bueno, Mortemis o Mortemis Vale, también tenemos desafíos Perfecto Torres disponibles, solo arqueros Joder A ver, héroes Tenemos... Bueno, espérate Vamos a darle nivel 4 ¿Qué es esto? Mejora aún más tus estadísticas en general Es buenísimo, eh Pero tal como está Yo creo que está bien Puedo darle otras cosas Tres, dos, dos, cuatro, siete Vale Un punto a todo, ¿no? Los ataques básicos Teneran salud Un 30%, ¿vale? Teletransporte a un enemigo Frente a ella Y lo dure dos segundos Lo dure tres segundos Una neblina mágica Los enemigos reciben 120 daños Obtienen 25% de probabilidad De fallar sus ataques Lo que la neblina esta Veo que lo hace al azar O sea, igual no hay enemigos cerca Pero ella lo usa ¿Sabes? Y luego no lo tiene Debería usarlo en combate Es muy raro Invoco murciélago como ayudante Vale, aumenta el daño infligido Por el murciélago Vale Mortemis O Mortemis Negándose a morir, supongo A cualquier costo Este viejo rey hechicero Intercambió su humanidad Por el conocimiento prohibido De las artes de la necromancia Ahora, como no ha muerto Se une al ejército de Bethdan En busca del poder oscuro Que este le prometió Mortemis Es un Guldan, ¿verdad? O sea, esto es Prácticamente un personaje Inspirado o basado Incluso en Guldan Le vas a probar Sin episodio, ¿vale? ¿Y qué habilidades tiene? Al usar los angustiosos susurros de la muerte Controla la mente de un enemigo Durante 6 segundos 7 segundos 8 segundos Vale Corrompe la tierra Y crea una zona que inflige Un total de 50 daños A todos los enemigos en ella Durante 10 segundos Joder 100 de daño 150 Joder, no está mal Los enemigos cerca de Mortemis Pierden un 10% de sus resistencias Mientras están a su alrededor 20 o un 30% Si un enemigo muere cerca de Mortemis Resucitará en forma de zombie Puede haber hasta 4 zombies al mismo tiempo 5 zombies 6 zombies Pues nada mal, ¿eh? Invocase un bégimo zombie Mejora sus estadísticas Mejora aún más sus estadísticas A este le probaremos, ¿eh? El bégimo ese Guardaespaldas Pútrido Y tenemos esta torre Mausoleo espectral Un antiguo mausoleo Repleto de fuerzas mágicas oscuras Los terribles fantasmas Que se reúnen a su alrededor Atacan y aterrorizan A cualquier enemigo Que se atreva a acercarse El mausoleo puede albergar Espectros adicionales Toma el control de un enemigo Para que luche a tu lado Durante un breve periodo de tiempo Oh, esto hace como con Mortemis Puede controlar dos enemigos Invoca una gargola guardián Que combate a tu lado Eh, esto me gusta Voy a ponerla aquí En lugar de la barraca normal De orcos A ver Vamos a verlos, tío A ver cómo es Mortemis Y cómo es esta torre A ver Hace muy poco daño 5-8, ataque medio Bueno, espérate un momento Antes de hacer esto, pues 5-8 13-20 26-38 48-71 Invoca un guardián ¿Cuánto tiene el guardián? 180 16-24 Joder, está muy bien, eh A ver No creo que me lo pase, vale Pero yo qué sé Vamos a probar Mira, esa es la tierra Que invoca el Qué guapo, ¿no? Cuánto vida tiene 6-50 16-50 Quita bastante, eh Mola mucho, tío Ay, dura muy poco El Végimo, ¿no? Ha durado súper poco Se ha ido rapidísimo Se ha ido súper rápido, tío Mira el mausoleo, tío El mausoleo se la esmurfea Bueno, ya no Ya no tiene tanta ayuda Nah, se me escapan Quería probar lo que era el mausoleo y todo eso Está guay el mausoleo Me gusta mucho el mausoleo Está súper bien Bueno, ya haremos todo esto, vale Ya jugaremos con este en el siguiente episodio Y vamos a seguir mejorando este lado ¿Qué le damos? ¿Este o este o este o este? Este no se lo puedo dar, las dos cosas Esto era Impacto de alma Libera espectros adicionales Y esto Un espectro Cuando impacta un espectro contra un enemigo Reduce su velocidad de movimiento Eh ¿Y esto? Tras finalizar el impacto Hay una pequeña probabilidad De que vuelva a impactar en el mismo sitio Uh, eso me gusta Eh, me habéis dicho que cambie De... Los matones ahora son lanceros Vale Los lanceros infernal Lanzan tridentes Y queman a los enemigos al impactar Lo que los tridentes molan Porque pueden atacar aéreos Eso me gusta mucho Guardias demoníacos Pueden soportar grandes cantidades de daño Y cuando mueren explotan, ¿no? Lo sé que a veces no mueren Sino que huyen Pero bueno Si mueren Está guay Voy a darle esto Para darle esto me hacen falta dos niveles Vale, pues genial Ahora cada enemigo asesinado a este conjuro Reduce el enfriamiento para su siguiente lanzamiento Mola un montón Si matas a varios Se reduce bastante el enfriamiento Mola mucho Y puedes soltar otra Otra descarga más Está bien, tío Pues nada Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo, eh Bastante, bastante guay Luego tenemos ya el episodio Nueve Aldeana Roteña Espero que os haya gustado, chicos Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito